Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, pues ayer le informé primero que el TP-01, el 787 Dreamliner de la Fuerza Aérea Mexicana, que fue el avión presidencial, había despegado del hangar presidencial, bueno, despegó del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, había dejado el hangar presidencial para volar a su base alterna, así le llamo ya la de California, por el tiempo que ha transcurrido ahí. Y después le dije, pues qué raro, qué raro. Bueno, no sé. Pero después caí en la cuenta que era para hacerle espacio en el hangar presidencial, al avión presidencial que va a traer a la vicepresidenta del lunes Cámara Harris de Estados Unidos, a todo el equipo de apoyo a los C-17 con los transportes de la vicepresidenta de Estados Unidos, porque no va a agarrar aquí ni un Overn, ni va a aceptar una camioneta del gobierno mexicano, no. Está en su propio tipo de transporte terrestre, todo lo que son equipos de comunicaciones, personal, apoyo, oficinas, todo lo que mueven, ¿sí? Con lo que llenan y desobradamente el hangar presidencial. Y como no estaba en el espacio, pues sacaron al TPC-01, ya ve que es el que rifan y no rifan, el que venden y no le compran. Bueno, pero después salió el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a decir dos cosas. Que no sé por qué el secretario de Hacienda tiene que hablar de ese tema, pero bueno, aquí cada quien habla de lo que quiere. Ya aparece este programa, este gobierno. Dijo que el avión se había enviado para el mantenimiento, porque lo iban a usar por primera vez en 30 meses de gobierno, los 30 meses que se cumplieron ayer, para enviar a la delegación de atletas, bueno, y entrenadores, la delegación olímpica mexicana en los Juegos de Tokio, el mes que viene. Pero por la tarde, Carlos Padilla, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, dijo que no, que no voy a usar ese avión. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y, como siempre, estar a tus órdenes, mi querido Joaquín. Gracias. Oye, ¿por qué no quieres el avión presidencial? No es que no lo quieras. Yo creo que cualquiera desearía viajar en ese avión. Sin embargo, es una oferta que agradecemos en toda la extensión al señor secretario de Hacienda, pero la logística que tenemos para llegar en esta ocasión a los Juegos Olímpicos, que son distintos a todos los que nosotros hemos presenciado, son muy estrictos y no permitirían de alguna manera que viaje todo el equipo junto, porque los atletas únicamente pueden estar internados en la Villa Olímpica cinco días antes de su competencia y al tener la competencia, al día siguiente tienen que regresar a su país. Esto sería la forma en que estamos trabajando y sería difícil que el avión presidencial estuviera yendo y viviendo a México y pues realmente para nosotros nos complicaría y sería muy difícil que lo aceptara la organización de los Juegos Olímpicos en Japón. Además, ya lo tienen resuelto, ¿no, Carlos? Porque ya tienen programado de cada atleta y de cada entrenador cuándo tienen que salir de aquí, en qué vuelo salen, cuándo llegan, dónde hospedarse, bueno, obligatorio en la Villa Olímpica, y cuándo regresarse, depende si lo descalifican o siguen avanzando. Pero hay un tope que es hasta donde lleguen. Es correcto. Así es. Así es la regla. Y bueno, efectivamente, nosotros ya tenemos con toda anticipación los boletos que adquirimos en la empresa japonesa, que como tú sabes, es la oficial del gobierno de Japón y nos da un buen servicio porque en el momento en que los atletas terminen su participación, nos van a poder dar el boleto sin costo extra para que regresen al país y eso nos ahorrará mucho dinero. Pero el traslado de México a Tokio pues va a ser un traslado programado por partes. En primer lugar, el primer grupo sale el día 3 rumbo a Tokio y de ahí los atletas que van a sus campamentos se concentrarán en Hiroshima para poder estar ahí 15 o 20 días antes de ingresar a la Villa Olímpica y estar únicamente cinco días. Es ahí donde vienen los problemas de que únicamente pueden estar cinco días los deportistas dentro de la Villa Olímpica y regresar al día siguiente, como bien lo señalas, al concluir su participación. Ahora, ¿cuántos deportistas van, Carlos? Hasta hoy tenemos 119 registrados, pero estamos calculando llegar a 150 más 140 oficiales que les acompañan que son desde sus entrenadores, fisiatras, médicos, caballerangos, etcétera. Todos los que tienen que apoyar a los atletas que van a competir por México. Un total de alrededor de 300. ¿Cuántos caballos van? Van tres caballos. Dime, dime. No, no, dime. Entonces, ¿una delegación de aproximadamente? 300, 300 integrantes de la delegación. No, pues son 300 boletos de avión. Es correcto, pero no todos son al mismo tiempo. Unos van una semana. De ahí es el problema, que no todos son al mismo tiempo y no pueden permanecer en la villa por un tiempo indefinido porque las habitaciones se tienen que desocupar con la frecuencia suficiente para darle la garantía a quienes van a llegar de que están en condiciones adecuadas para el tema del COVID-19. Ahora dime, Carlos, te preguntaba, ¿cuántos caballos van a mencionarse caballos? El caballo es un... toda una logística trasladar los caballos, ¿no? Sí, es correcto. Tienen que hacer una cuarentena que el equipo que tenemos pues ya está trabajando en Europa y de ahí es que se van a movilizar los caballos. Los atletas sí salen de México, los jinetes, y pues esto implica llevar médicos veterinarios, implica llevar caballerangos, implica llevar herreros, etcétera, que le dan el servicio al binomio para que pueda competir en las mejores condiciones. O sea, ¿los caballos se van de Europa a Tokio? Es correcto. Los caballos se van de Europa a Tokio. Ese costo lo paga el Comité Olímpico Internacional. Ah, bueno. Menos mal, porque es el recorrido. Ahora, sí, cada entrenador, cada atleta va a llevar un entrenador, Carlos, porque eso ha sido la historia de México, ¿te acuerdas? Claro, claro. Estamos procurando porque se restringieron mucho las acreditaciones y estamos procurando que vayan los mejores entrenadores que atiendan a nuestros deportistas. Pero hay casos, como en el taekwondo, que es un competidor, Carlos, que es de la rama varonil, y Briseida de la femenil. Ahí sí cada uno lleva su entrenador personal y se están haciendo las gestiones correspondientes para que esto pueda ser. En el caso de Esgrima, pues también las armas no son las mismas y tiene que ir un entrenador por cada una de ellas. Bueno, todavía no es una complicación, Carlos, pero ¿tú cuántos años tienes ya en esto? Cuentan a los jóvenes que nos están viendo. Bueno, mira, de estar ya metido en la organización de Juegos Olímpicos, desde Beijing, que fui jefe de emisión, luego en Londres, y posteriormente, bueno, allá en Beijing, recordarás que... Ahí tengo la foto. Nos hiciste el favor. Exactamente, tú acudiste al alizamiento de bandera, me acuerdo, en la Villa Olímpica. Muy bonitos momentos. Beijing, Londres, Río, y ahora estos juegos que son los más complicados que se nos han presentado en todo este trayecto. Si es que, Carlos, se confirma su realización, porque hoy Japón... Bueno, el Comité Olímpico insiste en que sí, pero todavía existe la posibilidad de que el gobierno de Japón que está ahorita en alerta otra vez por el confinamiento este mes de junio, pues puede dar un portazo. No sé, ¿cómo lo ves tú? Mira, se han tomado todas las medidas para que lleguen los atletas en las mejores condiciones y que no tengamos un problema de rebrote de la contaminación de COVID. Sin embargo, pues las autoridades sanitarias de Japón han sido muy estrictas y mira, nos han dado nuevas instrucciones. Por ejemplo, estamos acostumbrados a que si vas a viajar al extranjero te hagas una prueba de COVID, pero en el caso de ir a los Juegos Olímpicos tendrán que ser dos pruebas de PCR que son cuatro días antes del vuelo y tres días antes. Y al llegar al aeropuerto vuelven a hacerle la prueba PCR que nos ponen a toda la delegación un brazalete que nos va a traer detectados y va a andar midiendo pues todas el oxígeno, va a estar midiendo la temperatura, etcétera. Y si alguien se sale de la burbuja que tiene establecida de seguridad los atletas, pues si algún atleta por alguna razón se saliera de esa burbuja lo detectaría inmediatamente y lo regresan a su país sin posibilidad de seguir compitiendo. ¡Qué bárbaro! Oye, y de familiares ni hablar, ¿verdad? No, ya de amigos y familiares ya eso quedó en la historia, pero pues esperamos que en los Juegos de París nuevamente la gran familia olímpica vuelva a convivir. Bueno, pero tú en el olimpismo ¿cuántos años tienes? Digo, porque no hablaste nada más de 2008. Bueno, sí, ya como responsable de delegación pero en el olimpismo mexicano tengo 26 años desde que fui director del deporte en la Ciudad de México y de ahí Mario Vargas perdón, Mario nos hizo favor de incorporarles al Comité Olímpico y en ese sentido hemos venido trabajando en diversas comisiones pero creo que la responsabilidad de hoy no se compara con nada mi querido Joaquín. No. Nada más, déjame hacer una pregunta de que estamos aquí. ¿El Centro Olímpico mexicano sigue cerrado? Lo vamos a abrir entre el 7 y 9 de este mes una vez que esté plenamente sanitizado y que estemos en semáforo verde en la Ciudad de México ya tenemos la solicitud de los seleccionados de levantamiento de pesas de handball de rugby y otros deportistas que se atletismo desde luego en caminata en 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 maratón ya están entrenando ahí y pues tenemos que abrir y vamos a abrir hasta el día 7 o 9 porque estamos dando mantenimiento a las cisternas que ya lo necesitaban y hasta esa fecha es que las tenemos ya plenamente funcionando. Pero es decir ya lo recuperaste. Ya está recuperado y esperamos que jamás vuelva a cerrarse mi querido Joaquín. Y por último ahora sí Carlos Padilla dime ¿cómo van a ir de medallas? Mira es una buena pregunta que te voy a contestar honestamente en todo el mundo nos cambió el panorama para aspirar a medallas. Sí, sí. Yo yo creo que no podemos bajar de nuestra meta que es cuando menos alcanzar las cinco medallas que se lograron hace cinco años en Río de Janeiro porque no hacerlo pues sí sería difícil reconocer que no se tuvo la capacidad de hacer lo que se había hecho hace cinco años. bien Carlos pues te aprecio mucho y volveremos a hablar antes de que te vayas ¿tú cuándo llegas a Tokio? Yo me voy el día 21 y bueno ya estaré ahí hasta que concluyan los Juegos Olímpicos. Bien pues que tengan mucha suerte gracias por contestarme y volveremos a hablar antes de los Juegos gracias Carlos Padilla Gracias les lo agradezco mucho Joaquín a ti Esta fue una producción de Grupo Fórmula